Muy buenas a mi youtube, hoy vamos a ver un nuevo video de Tears of the Kingdom, continuamos a estar en la plaza central tras el ultimo capitulo no resolver ninguno de los santuarios, bueno a uno si lo resolvemos pero nos costaba bastante, vamos a hacerlo de la torre que nos había dicho Prunia ahora fue de fuerte vigía, vamos a continuar la historia principal de alguna manera para si conseguimos, porque en un santuario de estos vi que la parabela era muy necesaria quizás haya otra forma de hacerlo sin la parabela, pero nos hemos acostumbrado demasiado a la parabela en Brezo de Wild y yo creo que si lo vamos a hacer, esto, ah vale es la flor, es verdad la flor a los caídos ahí está el zorrillo ahí al fondo hay un santuario también, y fuera, 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 fuera tengo los dos amigos, tengo dos amigos aquí para probar, vale, tengo todos los amigos de Zelda pero la mayoría no los tengo sin abrir, vale, entonces el tema es que no vamos a abrirlos, ahora tengo dos repetidos que vamos a abrir después a continuación nos ha dicho que descansemos patalaya del fuerte vigía perdón, estoy ocupado entrenándome con la espada, espero y no te importe que hablemos mientras practico nunca se sabe cuando puede aparecer una horda de monstruos y por eso me entreno en el duro arte de la espada cada arma tiene sus particularidades, te recomiendo probar diferentes tipos para que ninguno te resulte extraño si uno de esos particulares de cada arma y sabes sacarles partido, no te importará que esté deteriorado desde 3 en la espada ahí tienes una para elegir, una espada de soldado, una de caballero y también una espada real están algo deterioradas pero todavía se les puede sacar partidas, llévatelas si quieres cada espada tiene sus particularidades, me llevo la espada real mi caballo soy cargado de proteger a los miembros de la familia real yo mismo he notado que con ella mis contraataques son más letales cuando logro una ilusión perfecta te advierto que es una técnica complicada a mí me está me gustando coger el punto tengo otra igualita, te la puedo quedar, la puedes quedar sin interés, dame un momento muy bien, entrenador con ella y sacarle el máximo partido posible ¿vale? aunque esté deteriorada es una buena arma, si cuidas de ella, ella cuidará de ti cuesta encontrar a alguien con quien cerrar sobre armas me sirve de acicate para darle todo el entrenarme hasta otra aquí está su barrio bien, ¿dónde me dijo Prunia que tenía que descansar? me dijo algo por aquí abajo Red Bear buenas noches, una noche estupenda, ¿no? oye, tú no sabes lo preocupado que me tenías sigues en el brazo del que hablaba Prunia, ¿eh? ajá, pues sí, es que es raro quita, quita no es el momento, tienes que tu poderes de tableta de Prunia ¿a que sí? que sepas que no la estás sacando el máximo partido de tu tableta ya tiene un margen de mejora ya verás cuando tengamos cargada la investigación del subsuelo de Yosha tengo pensado volver a mi laboratorio de la telia y seguir desarrollando mi prototipo toma buena nota y no olvides pasarte por la telia llegando al momento pero no me ha dicho de descanse, duuuh eso es el Stablon, ¿no? esta es la de la ropa, ¿verdad? ya compramos la capucha, ¿eh? bueno, si encuentro cualquier cosa y pone descansar ya está, ¿no? ese no puedo, tiene maldad no hay ningún cazo ni nada para descansar por aquí bien, es todo una vida de tenerla de vuelta sí, esto esto el responsable de la gestión del fuerte vigía para cualquier duda que tengas los dudos acudir a mí si me lo permiten, espero que te mostrara el transfugio subterráneo no refugio subterráneo habré ya leña esto se ha convertido en el alojamiento improvisado del fuerte vuelve a decir que puedes usar su instalación si quieres vale, eso por aquí entonces yepa hostia, que bien está esto la resistencia tiene una diosa hasta mañana entonces, descansemos, descansemos hacemos que es a prunia lo haremos directamente allí 5 de la mañana bienvenido bienvenido, me llamo Ondan y soy el guarda del refugio subterráneo este refugio subterráneo está a disposición de todos los que necesiten tomate tu tiempo gracias mola porque hay la resistencia de Hyrule y parece que hay bastante más gente que en otras entregas dice danos ¿dónde ha quedado prunia? ¿he quedado prunia? ¿he quedado aquí o arriba? prunia ¿quién no está? ¿me dijo que la esperara en la torre? puede ser, ¿no? no, no, la torre me dijo está abierto a ver, esto viene aquí no, parece que aquí ya está, todo listo Link, ¿ya has terminado con todo lo que tenéis que hacer? qué bien, yo también he acabado por aquí con esto el punto de transporte ya debería funcionar se ha acabado por aquí dale al interruptor ¡eh! 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 se ve el cielo bueno ya parece que las das de más catalayas también funciona para empezar sujeta la tableta sobre este terminal de ahí la tabla ya ha quedado registrado en su tableta deberás poder utilizar el punto de teletransporte los puntos de teletransporte te permiten volver en este momento dado a cualquier atalaya que tengas registrada ¿a qué es ingenioso? pero esta es la única maravilla que ofrece las atalayas si usted en principio es cartografía lo que concreta es elaboración del mapa el mapa emplea la atalaya para explorar el terreno directamente y transferir los datos a la tableta impresionante ¿eh? eso sí, para explorar el terreno vas a necesitar una parabela sé que nadie controla la controla como tú pues no nos hemos atrevido a hacer ninguna prueba hasta ahora y que hablamos de ella, aquí tienes una bien, bien démosle la parabela ya bueno, ayer te hablaste de la verdad hagamos primero un reconocimiento de prueba vuela un poco por aquí y por allá y luego vuelva a ver voy a observar desde el laboratorio cuando termine la exploración de prueba hablaremos sobre cómo proseguir la búsqueda de la princesa Zelda primero registra en el mapa lugares donde se han producido los extraños sucesos y no olvidéis volver de una pieza ¿vale? ¿vale? cinturón de seguridad cinturón de seguridad ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí se baja Pues hemos estado aquí Este santuario lo hemos hecho Vale, es este santuario este Que no puedo, que se veía desde lejos Con maldad Lo que importa la tiene que tener Hostia, aquí hemos estado, ¿eh? Vamos a ir hacia aquí Mira, hay otras dos torres allí Lo que no sé es si podré ir a las otras dos torres Otras torres Bueno, no me estoy moviendo nada Muy estiqueada en el mismo sitio Vamos a ir a ver si vamos a esa torre de allí Vamos a ir al teletransporte Bueno, pues ¿Quién se me ataca? ¿Cuál está más cerca? ¿La izquierda o la derecha? ¿Qué pensáis? Yo creo la de la derecha, ¿no? Vamos a cambiar de armas Por medio de vocabli Por medio de vocabli ¿Esto era el rancho? ¿Lon, lon? Podría ser Perfectamente Que guapo se ve Voy a intentar hacer Más o menos la ruta que hice En Breast of the Wild No sé cómo el juego nos obligue Pero voy a intentar ir Para siempre Primero Hacia el este Y al este Dejarlo cojinar ¿Estos refugios y los montos Se quedan montados? Depósito de madre Se puede coger Lo necesite Es que viene el pago este No va a castellar No, no va a castellar Oh, oh, oh Hostia, cuánta manzana No, deja la piedra, hombre Aquí no podemos tocar más Bueno, pues dejamos eso Sí Vamos a la torre Vamos a la torre Va Sí, no será La falta de resistencia ¿Eh? ¿Coger el quinto corazón antes O la resistencia? Vale Esa no era la torre Que veníamos Creo Vamos a llegar hasta la cordillera Esa ahí arriba ¡Qué caballos! ¡Uh! Hay una Hay otra Aquí es la del Yo creo que está la del templo Claro El templo del tiempo Está aquí Y justo abajo está De esta Aquí es la que me interesa No, pero el sello El sello se ha quedado Aquí Vamos a intentar pillar un caballo Venga Venga, buena, buena, buena Va Buen chico Y otro santuario Lo registramos ¿Se quedará el caballo conmigo? Tranquilo Venga, muévete ¿Qué hay allí? Un colo Tranqui Espera que no se vaya Es más malo Porque tenemos Un transporte Para llegar a la torre Es que tal Han cortado mucho Las secuencias De cuando entrabas En los anteriores Le exigen el lanzamiento ¿Qué enemigo? No tengo arco ninguno Este santuario Se alberga el poder Que al final Purificar el mal arcaico Un poco desde aquí Sigue nuestro consejo Hacer abrir la puntería Ahora ejecutar Para el enemigo Otro tipo de ataques No solo tienen efecto Debes prepararte Para la conciencia ¿Esto lo hicimos? ¿No? Sí Encontramos uno igual Mantener y soltar Toma Excelente No dejes de engañar Con los movimientos Del enemigo Y ahorrarle tu arma No dejes de engañar No dejes de engañar No dejes de engañar No llega, son armas muy grandes Ah, vale, tenía armas aquí Has durmido al profecio en todas las lecciones que has recibido Puedes actuar al corazón del santuario Perfecto Y había armas y yo Le tiré a las mías, espero poder recuperarlas Ah, mira, hay una Oh, el arco malo, perfecto Vale, eh... No hay... Cofre aquí Aquí Vale Vea, tenemos tres Vemos lo del coloc, a ver dónde está el compañero Si está muy lejos, pasamos Si está cerca, lo hacemos Voy a hacer un poquillo de coloc Que en el otro no hice casi nada Bueno, casi nada O veinticinueve No son los novecientos que había El caballo Está, y el colo ¿Dónde está tu amiguete? Ojo, está para hacer un carro ahí, eh Sí, vamos a ver qué me acaba de hacer Perdón de mi amigo Tengo un caballo No, vamos a ver qué me acaba de hacer No, vamos a ver qué me acaba de hacer No, vamos a ver qué me acaba de hacer A los malos Tomo junto las riendas No, 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 déjate de esto ¿Cómo le engancho al caballo? El caballo no lleva montura No te vayas Se me va bien el caballo Esta rueda no queda muy bien, eh Lo caballo hay que registrarlo Se me va Se me va el carrillo, tío Ah, bueno, lo ha puesto delante ¿Estaba delante? ¿O lo he enganchado? No, esa... Uf, qué mal está puesta esta rueda No Joder Joder No 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 te vayas No No me engancho ¿Qué es esto? La vasija ¡Hostia! Bueno, pues cojo una turbina Bueno, pues cojo una turbina Hay un botecito, es decir, un botecito, no sé cómo vamos a hacerlo Allá vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Es que esta rueda Es que esta rueda aquí no gira, tío ¡Vamos! 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 Esta también Ahí vamos con tu amigo ¡Vamos! 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 Yo creo que de caballo podemos llevarlo enganchado al colo Campamento de enemigos ¿Qué era eso? ¿Tan grande? ¿Sombra tan grande? ¿Vamos? ¿A esto? ¿A esto? Va a ser el colo ¿Qué? ¡Uf! ¿Qué se nos va? ¿Qué se nos va? ¿Aquí, tío? ¿Qué haces por ayudarme a reunirme con mi amigo? Bueno, dígate esto Dos invitas más Tenemos ocho Tengo que encontrar a bach A ver qué tal Vamos a esperar un save, ¿eh? Tengo cuatro colaciones, en cualquier momento nos da una hostia Y nos vamos Vamos a necesitar nuestro caballo para llegar a la torre Aunque hemos perdido un poco la La rutilla No creo que esté el caballo Mira por aquí Sería así, ¿verdad? Vale, ahora te me da igual Pero aquí tiene que estar Vale, ¿y el caballo? No lo hemos registrado ni nada Nos va a tocar seguir la pata Uy La carmesí Oye, pero Muy bestia, ¿no? ¿Dónde está la torre tú? Ah, está aquí No había visto ¿Y qué? Explosivo, pero no tengo Vamos, vamos, nos viene alguna carmesía Ah, coño Medio A ver si es un móvil lo que hay aquí Lo desbloqueamos Pero no entramos, ¿vale? Me ha quedado central La luna de carmesí Vamos a ver La animación Ya, la tenemos ahí Hostia No, no Ven, 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 ven Cuando su homenosa luz Baña estas tiernas Las almas de los monstruos Vuelven a sus cuernos Y Al igual que durante la guerra del pasado Se disponen a conquistar ¿Dónde tiene entrada la torre esa? ¡Venga, va! Esto va a ser un invento Para llegar ahí arriba ¿Dónde tiene entrada la torre? A ver Quizás pueda hacer una rampa Directa, pero Acabé y se asusta cuando hago esto Proveo Aquí Vamos a ver Yo 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 ¿Qué es lo que pasa? Nadie se me ha ido Bueno, estamos refuerzos No he llegado a cogerlo De aquí sí No, a ver, aquí No he llegado a cogerlo No No estoy jodido, ¿no? No hay que llegar al puerto Por algún lado Aquí me nos cuesta No hay que llegar al puerto Me caeré cargando el caballo Ah, que hay enemigos Hola Eso me va a quedar el tronco Me va a quedar por debajo Ah, tío No me jodas el puto pincho No, 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 tío No, 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 no Me muero Bien, amigos, tío Ah, tío Tres, tío Tres, tío Me da la pega, ¿no? Para arriba Tres, tío Tres, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Snif! Hostia, claro, no puede ¡Suscríbete! Que la bola no queden acá por ahí ¿Qué quiere decir que tengo que arrastrar las palas de ahí? Hacia aquí Voy a poner la pala ahí Que la bola haga así para que me caiga ahí No he llegado porque no he querido No existía mucho tampoco No se me ha ido la trama abajo No puedo subir arriba ¿Cómo hago para cogerla? Bueno, acoplarla aquí y ya está Lo malo es que ahora no tengo la... También otra cosa ¿Qué pasa que no puedo usarlo? No, esta no me interesa moverla Si muevesse se me va... Atrás de la otra ¡No! ¡No! ¿No tengo la estaca ya? Se queda clavada ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder, tío! Es su cosa, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Joder! Ah tío, nos vamos No vamos, sé cómo hacerlo Pero nos vamos Me está recuperando Todo el rato la misma Tengo que ponerlo así Y caiga la bola pam pam Y luego por otro lado Ya la vemos Es una locura Qué mal Tengo que volver a sacarla Volver a repetir todo el proceso Y es un jaleo ¿Qué será eso que hay en medio ahí? Aquí está la maldad ¿Queréis que probemos los Amiibos? Amiibo Vamos a probar Con el de Tissot de Kindle ¿Vale? Aquí no está Es la primera vez que uso Amiibo Tela de nueva túnica de elegido A ver Los de Tela resisten Que se ha adornado Con un estampado de nueva túnica de elegido Parece que puede usarse En la relación de Parabelas Vale Renovación de Parabelas Y ahora vamos Con el Tún Link del Smash ¿Vale? El Link de Twin Waker Tenemos que hacer lo mismo ¿No? Esto Pescaos Pantanón del Viento Cuéntale Que esta era la Prudenda o predilecta del héroe Que surco las mares Es cómoda incluso Cuando está De mojada ¿Vale? No la vamos a poner De momento Si tuviera La ropa El ropaje verde Incluye todo Sí Pero el pantalón solo Blanco no Hola de nuevo Qué buen salto Link No esperaba menos de ti La verdad Bueno ¿Cómo ha ido eso? ¿Has podido hacer una exploración Por el mapa? Estuviendo A partir de ahora El mapa será esencial Para la investigación Se han levantado atalayas En cada región En el mundo Así que úsala siempre Que las necesites Y ahora leemos De lo que realmente importa Esto es el único lugar Donde la catástrofe Ha causado una de Strauss Ahora mismo Hay noticias de extraños Sucesos por todo Hyrule ¿Me enseñas un momento al morro? Primero tenemos Hebra El noreste Luego Eldin El noreste Después Gerudo El sureste Y por último El nalairu Este de aquí Los lugares donde han ocurrido Estos extraños sucesos Se concentran en cuatro regiones Disculpa que lance Al aire una conjetura Sin pasarme en ninguna prueba No obstante Estoy convencida De que si investigamos Estos sucesos Obtendremos Pistas sobre el paradero De la princesa A que Kegokrunia Corre el rumor De que han visto La princesa celda En el poblado Orni Debra Al noreste Puede que no sea Más que Habladurías Sin fundamento Aunque normalmente No les daría La más mínima credibilidad Quizás este rumor Pueda resultar Una pista clave Por cierto Link Hemos solicitado La cooperación De la gaceta Para buscar A la princesa celda No hay quien Medien todo irle Con más información Que ellos Las oficinas Están cerca De la entrada Del poblado Orni Si pasas por allí Acércate A saludar a la directora ¿Estás segura De que te echará A la mano? Yo retomaré Mi investigación Sobre los abismos Y las ruinas Que han dejado La catastro También buscaré Pistas que conduzcan A la princesa En las aldeas Y otros lugares Del paso Cuento contigo Para investigar Los extraños sucesos Estoy convencida De que daremos Con la princesa celda Investiga Los extraños sucesos Vale Nos han dicho Que vayamos A Zona Orni Al noreste Y había dicho Que iba a hacer La ruta Diferente Y fíjate Por donde ¿Qué tenemos aquí? Tu silueta Me resulta Extrañamente Familiar Ah pues claro Pío Él es el valiente Que ha protagonizado El lanzamiento Inaugural De la atalaya Ha sido Un acontecimiento Que va a ser A resanar La historia Sin duda Dime ¿Cómo te llamas? Link Interesante Un segundo Pero pío Te llamas igual Que el famoso Espadachín Qué responsabilidad Seguro que más de uno Te confunde con él Bien Permíteme que me presente Yo me llamo Penn Y te voy a la bajón El reportero En la gaceta del trébol La activación de la atalaya Me dará Para un excelente artículo Ya verás Muy pronto Podré desletarte con él Pero es que no deberías saber Que en la gaceta Andamos Algo faltos de personal Ahora mismo Me pasarías Hablando De un lugar A otro Para descubrir Tantas noticias Como puedo Por eso Nos vendría bien Contar con una salvia nueva Creo que podías ser El gran reportero La salvia de la gaceta Está en el noreste En la región de Hebra Queda justo al lado Del puente que lleva El pueblo de Ornig Si te interesa Mi propuesta Para haceros una visita Y con eso Me despido Os da un que carna La Un pelicano Bueno No tengo una Sí, tengo aquí Vámonos Hasta donde lleguemos No vamos a llegar Directamente al pueblo No vamos a llegar A ese santuario Oye Con la tontería De irme de allí No he hecho Lo del hada ¿Eh? Joder Bueno Hay tantas cosas Que Al final Nuestro destino Está allí Y allí hay otro Vamos a ver Si llegamos A ese santuario Y lo dejaríamos ahí ¿Vale? A ver La parabela Hombre Hostia Hombre A ver ¿Vale? Toc ¿Vale? ¿Vale? Es ho torre ahí va, se nos se van a parar corre, 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 corre mira ese cardio hostia la bola esta, tengo que se la tirar encima no puedo? se da la vuelta quien hay ahí? esta santuaria y un asentamiento hay mas asentamientos? me falta las ruedas eso no se toca por favor algún día aspiro a tener mi propia carreta tirada por un proceso de caballo me he echado este sueño quieres? bueno, bueno joder voy a echar la mano mira que era aquello que buena estrella no? este esta desbloqueado aqui esta o? ah si, 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 si si que esta, si no lo puedo saber hacerlo de los mmm si no se ni hacerlo ah, tengo la parabela bueno ah, mira el dibujo . sí, es verdad ah, mira el dibujo, sí, es verdad es decir los dibujos en el suelo a ver, dónde estamos de dónde tenemos que ir Buah, queda un montón de caminos, ¿eh? ¿Esto está aquí? La zona es la jodida. ¿Qué ocurre, la torre? ¿Hay algo que brilla ahí blanco? ¿Esto lo va? ¡Ey, viejo amigo! Esos arbolitos de ahí, qué miedo me dan. ¿Qué ocurre, la torre? ¿Qué ocurre? Salí de los arbolitos que daban miedo. Corcho, pero si puedes verme, yo soy Bob, un músico nativo del bosque colo que al noreste de aquí. Todo el mundo me conoce por mis alegras maracas y animados bailoteos. Gracias por echarme una mano. Por expresarte mi agradecimiento, te debilitaré con un poco de bailoteo y apelar a la florja. ¿Eh? Un momentito, ¿le pasa algo muy raro a mis maracas? Han perdido las semillas de colo que tenían dentro. ¿Y ahora cómo voy a bailar yo? ¡Ay, qué corcho! Subo que las criaturas del bosque se han envuelto a llevar. A una señora colo podría cantar y bailar y parcer. Pero así sería capaz de usar mis poderes para ayudarte. Ya llenar las maracas con semillas colo que se consigue que emitan un sonido lamar de armónico y pegadizo. Pero no se me han roto las maracas y las semillas que tenían dentro y han acabado las disparicadas. Medio de la construcción y la confusión, las criaturas del bosque han debido derivarse las colo. Ese aroma, ese olor inconfundible, tú llevaste encima alguna semilla colo. Vale, si retracanos te la habría dado alguna criatura del bosque. Si me das esas semillas de colo, podría ampliarte la florja en un pispás. Más armas. Más armas. Más armas. Más armas. Más armas también. Más armas. Más armas. Más armas. Más armas. Dos. Me voy a ir pidiendo progresivamente. Vale, necesito serán más flechas. ¡Hostia, me ha cambiado la frase! ¡No! Tendré que repasar ya la voz. ¡Hostia, espérate, que esto es un hueco! Me siguieron camino para arriba. ¡Ah, caballitos! Ni siquiera... ...mi charraco. Un mini Petrarock. ¡Piña Ileana! Vale, aquí... Aquí entiendo que lo complicado es... ...cluzar el agua... ...y que la resistencia me dé para llegar allí. Es madera, por lo tanto debería flotar. ¡Piña Ileana! 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 Ya estaba, si me caigo tampoco me voy a hacer daño ¿Qué? ¿Qué? ¡Depa, hasta la de en el monte del habla! ¡Depa! 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 Depa ¡Depa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una caseta o algo ahí Hace frío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!